Si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar la forma de nacer. La ley Nacer con Cariño surge de la necesidad de cambiar la manera en que los salvadoreños venimos al mundo. A través de un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido. ¿Pero qué es un parto respetado? Es poner al centro a la mamá y a su bebé. Es atender y acompañar con calidad y calidez. Que la familia, la comunidad, el personal de salud y el Estado acompañen a la mamá y a su bebé en todo momento. Es cuidar la intimidad de la mamá durante la labor de parto y el parto. Es dar información clara y amigable a la mamá y a su familia para que ella tome decisiones. Implementar estos cambios no es una tarea fácil y es un largo camino que hemos decidido recorrer para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Iniciamos este camino con un diagnóstico del área materno-infantil del sistema de salud público. Nos dimos cuenta de que la situación era más alarmante de lo que pensábamos. Se consideraba el embarazo como una enfermedad. Altos índices de cesáreas y prematurez. Tacto vaginal cada 15 minutos. Nurserías con sobrepoblación. Mamás aisladas, sin acompañamiento de alguien de confianza. Los bebés separados de su mamá. El personal de salud saturado de trabajo. Esta es una realidad que se normalizó y que incluso creían positiva para la mamá, su bebé y su familia. Solo hay que ir a las redes sociales y leer los comentarios de las salvadoreñas. Con el diagnóstico comenzamos a trabajar junto a las instituciones de salud, organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud y expertos internacionales, en un plan de trabajo para el parto respetado. Decidimos convertir este plan de trabajo en ley porque era importante que se implementara en el sistema público y privado, que fuese de carácter obligatorio y que tuviese presupuesto para ejecutarse. Debíamos garantizar estos cambios para todas las generaciones futuras. En julio del 2021, entregamos a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley. Un mes después, con 79 votos, los diputados aprobaron la ley Nacer con Cariño. ¿Cuál es el objetivo principal de la ley? Implementar un nuevo modelo de atención de salud materno-infantil que pone a la mamá y al bebé en el centro. Que inspira a los profesionales de salud para que redescubran su vocación. Y lograr así una experiencia de parto positiva y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido. ¡Gracias!